Nuestro enfoque como CRS, somos una organización no gubernamental que ya tiene varios años en el país trabajando en temas de emergencia, educación, agricultura, agua, abastecimiento y pues nuestro enfoque es el que ustedes más o menos ven ahí, que ya se ha hablado durante el día eso es lo que nosotros pretendemos como CRS a través de nuestros proyectos pasar de suelos degradados en los que como sabemos se nos va el agua a través de escorrentillas y la infiltración y el agua verde que es el agua que nosotros tenemos disponible para los cultivos pues se nos va, entonces pasar de eso hacia suelos bien gestionados a través de que básicamente de una serie de prácticas de restauración de suelos pues que ya las hemos mencionado las hemos conversado durante todo el día, verdad, que van desde la mínima remoción y sobre todo el manejo integrado de la fertilidad del suelo que es lo que nos conviene para esta tarde y bueno eso se logra y eso da diferentes resultados, verdad, en rendimientos, verdad, en nuestro caso los resultados de nuestros proyectos en maíz, frijol y café que fueron reflejados en rendimientos y por lo tanto en ingresos, pero eso también va de la mano de un proceso de coordinación con las autoridades locales, con los grupos de productores, con los entes gubernamentales, verdad porque tiene que ser algo integral que nos lleve pues a un proceso de coordinación conjunta nosotros también hemos implementado una serie de herramientas que son las que vamos a ahorita a priorizar o a comentarles solamente de algunas de ellas, verdad, la primero que vamos a hablar son herramientas prácticas de aplicación directa con los productores, entre ellos pues la evaluación visual de suelos, la fertilización basada en 4R, vamos a hablar un poquitito de sus productos de café y vamos a cerrar con el mapeo digital de suelos como una herramienta que bueno ustedes lo han visto a lo largo de las presentaciones una necesidad que tenemos como país de poder conocer mejor nuestros suelos mapearlos para poder gestionarlos para ello pues voy a presentar inicialmente a mi compañero, él se llama Jesús Martínez viene de Intibucá, del Comité Central Pro Agua y Desarrollo de Intibucá y él es uno de nuestros técnicos que ha implementado estos procesos para poder compartirles y después directamente vamos a entrar con mi compañero, el especialista en mapeo digital de suelo se llama Fernando Vázquez, que se va a conectar de manera virtual entonces los dejo con Jesús Martínez Bueno, creo que voy a comenzar diciendo que uno de los retos más fuertes que tienen o tenemos las organizaciones o instituciones que nos dedicamos a la transferencia de tecnología y a trabajar con productores es pues como de manera fácil y de manera práctica formamos esa escalera de aprendizaje o esa escalera de bajada para que todo este conocimiento técnico, científico y experimental pues llegue a los productores que son los que están día a día en campo entonces para ello pues nosotros empezamos a trabajar una serie de prácticas que al final nos dimos cuenta que de repente haciendo como referencia al dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta pues al final el productor cuando nosotros queremos que adapte, que adopte o que implemente una diversidad de prácticas también lo terminamos confundiendo y no terminamos logrando pues ese fin que buscamos que es pues la productividad en sus parcelas y reducir lo que es costos entonces para ello nosotros hemos trabajado a nivel práctico y sencillo dos cosas uno es el manejo integrado de la fertilidad de suelo, manejando suelo si manejamos suelo pues manejamos agua y la parte de fertilidad porque podemos tener muy buen suelo podemos tener agua disponible pero si el productor no está manejando la fertilidad en pasos sencillos pues los resultados no van a ser tan buenos pues para eso nosotros apropiamos esta tecnología esta herramienta que no es nueva es ya vieja podemos decirlo así pero la llevamos nosotros y logramos de una manera práctica y sencilla poderla implementar a nivel de productores y es esta famosa herramienta de evaluación visual de suelo EBS que lo que hacemos es de manera práctica y de manera visual que el mismo productor se dé cuenta y comience a conocer de suelo porque muchas veces los productores de suelo es lo que menos saben o es de lo que menos hablamos entonces de ahí empezamos nosotros a profundizar un poco más y que el mismo productor sea el que se entere se dé cuenta y conozca su propio recurso que tiene en su parcela pues para ello la herramienta mide ocho indicadores ¿verdad? cada indicador pues tiene un valor que va de cero a dos y el indicador está en base a que el puntaje perdón está en base al indicador más importante que tiene que ver con el manejo de suelo entonces para ello pues con la ayuda de 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 Marquito le generó un marco trejo se elaboró una guía que es la guía que utilizamos a nivel de si le decís la es una guía que utilizamos a nivel de campo ¿verdad? que tiene sus sus ocho indicadores de manera visual por eso se llama evaluación visual donde el productor pues toca el suelo compara con la imagen que está aquí y cada indicador pues él le va dando un puntaje y el puntaje puede ser cero puede ser uno o puede ser dos y que cada indicador de esos pues es multiplicado cada número cada puntaje es multiplicado por un factor de conversión y al final hay una hay una sumatoria que ahí sale en base si la sumatoria le da en la herramienta menor de 10 significa que es un suelo pobre de 10 a 25 pues es un suelo moderado y mayor de 25 pues es un suelo bueno entonces el productor tiene las opciones de calificar él su propio suelo ahí estaban las herramientas que necesitamos o los materiales pues ¿qué hacemos? pues es sencillo prácticamente seguimos los mismos principios cuando mostramos suelo para análisis químico ¿verdad? aquí lo interesante es hacerlo en tres partes de las parcelas puede ser zona alta zona media y zona baja ¿verdad? y en cada una de esas partes pues hacemos un monolito ¿verdad? de 20 por 20 20 por 20 por 20 y de manera práctica andamos nuestras herramientas limpias y todo lo demás y lo que hacemos es que lo movemos a un lugar donde el productor pueda trabajar de manera más fácil ¿verdad? y empiece a calificar los ocho indicadores entonces ahí están los pasos como lo podemos hacer de la misma manera también y de forma práctica pues nosotros enseñamos al productor de forma visual a él poder identificar materia orgánica poder también hablar un poco de textura que él toque el suelo y lo que es pH lo de materia orgánica ¿qué hacemos? pues simple y sencillamente usamos un puede ser 10 o 20 gramos de suelo y puede ser 10 o 20 ml de agua oxigenada o de peróxido de hidrógeno entonces eso lo vertimos a un a un vaso y es visual si hay suficiente efervescencia es que hay hay presencia de materia orgánica si no hay efervescencia no hay presencia de materia orgánica porque el peróxido lo que hace es quemar los microorganismos presentes que están en ese suelo y entre más microorganismos hay significa que de manera visual podemos asumir que hay materia orgánica en ese suelo pues la textura igual el productor lo que hace es jugar y la misma el mismo la misma herramienta el mismo formato pues tiene aquí las imágenes de cómo el productor puede calificar lo de textura igual lo de pH verdad lo que hacemos es usamos las famosas cintas tornasol y usamos muestra de suelo 20 ml y agua destilada entonces esto lo disolvemos bien en un vasito limpio y él con la con la cinta tornasol pues más de manera visual él puede él puede ver y puede decir qué pH tiene tiene ese suelo entonces esa es la de manera práctica y sencilla lo que es la evaluación visual de suelo lo hacemos de esa manera el productor se apropia porque prácticamente es él el que el que el que evalúa su propio suelo ahora la otra práctica que hemos trabajado es lo de 4R que ya se ha mencionado entonces donde que tiene que ver lo que es fuente dosis momento momento y lugar para ello pues la dosis en este caso partimos de una de una fórmula podríamos decir que es la demanda del cultivo menos la oferta del suelo entra la eficiencia la eficiencia de los nutrientes ¿verdad? entonces aplicamos la la fórmula y en base a eso pues nosotros podemos obtener la dosis a aplicar siempre y cuando el productor tenga acceso o pueda hacer también su análisis de suelo al par de la evaluación visual sería lo más lo más lo más lo más idóneo esa es la primera el primer como se llama dentro de las 4R la primera razón segunda razón es fuente ¿verdad? pues igual identificamos la fuente que puede ser una fuente orgánica o puede también ser una fuente química todo va a depender de la capacidad del productor y va a depender también de el material que tengamos disponible en la zona donde estamos el momento esta es una imagen de café pues en el café tiene que ver también con el estado vegetativo o la fisiología de la planta ¿verdad? en base a eso tomamos lo que es el momento igual en el caso del maíz ¿verdad? ahí podemos dependiendo si nosotros vamos a hacer tres fertilizadas o vamos a recomendarle al productor tres fertilizadas en el ciclo pues ahí lo podemos dividir en esos porcentajes iniciando bien con el 50 o con el 100% de fósforo ¿verdad? al momento de la siembra o a los 8 días de la siembra el otro porcentaje a los 25 días y a los 45 días pues ponemos la tercera aplicación y en frijol es igual podemos hacerlo al momento de la siembra 50-50-50 en NPK y a los antes de la floración o a los 22 días pues hacer hacer el resto y el lugar pues prácticamente ya ya se ha hablado que es buscando donde está la mayor cantidad de masa de raíz absorbente igual hay algunos casos que hemos complementado con riego ¿verdad? tenemos también esa parte de trabajar con sistemas de riego y más que todo le hemos dado un enfoque a lo que es cosecha de agua ¿verdad? y usando alguna tecnología apropiada en este caso estamos rescatando esa tecnología de uso de la bomba y ariete hidráulico hemos ya tenemos algunas experiencias donde estamos pues haciendo uso de arietes hidráulicos y también una metodología que es bastante adaptable ¿verdad? y es apropiada y que es la famosa línea clave que aquí el ingeniero Matute pues nos fue a apoyar a la zona y a algunos productores que ya lo están implementando en este invierno pasado hubieron productores que ya pudieron almacenar alrededor de 20 a 40 metros cúbicos de agua usando esa esa metodología lo de manejo de su producto pues aquí más que todo el mensaje sería en cómo lograr nosotros convencer al productor o demostrarle al productor que muchas veces él tiene en su parcela o él tiene su sistema productivo esos nutrientes que de repente vamos a buscar a una a una a un agronego agronegocio y de esta manera pues también empezar a a trabajar esa parte de valores y principios que al final tiene que ver con el enfoque de finca de finca humana entonces esto en vez de convertirse en un problema verdad o una amenaza a las fuentes pues al final sería como un beneficio para volver los productores pues un poco más competitivos en en sus sistemas productivos bueno sería hasta ahí muchas gracias un placer le saluda Fernando Vázquez como lo mencionaba trabajando el tema de mapeo digital de suelo a nivel de la región y pues ahora comentar un poco de la experiencia que ha tenido en Honduras sobre el tema esta metodología y esta herramienta del mapeo digital de suelo es una iniciativa que se trabaja a nivel regional en cuatro países de Centroamérica como lo son Honduras Nicaragua de Guatemala y El Salvador y en la que se ha generado una información de suelos para tratar de orientar la toma de decisiones en el manejo de la fertilidad de los mismos así como también para su conservación el mapeo digital es una herramienta geoespacial que nos permite conocer las condiciones actuales de las propiedades funcionales del suelo y en ese sentido esa herramienta surge debido a las siguientes necesidades básicamente tres la falta de información la brecha de información y las dificultades para acceder perdón al mismo tipo de información y esto también debido a la degradación que sufren los países de Centroamérica que corresponden más o menos a un 75% en los territorios para esto para generar esta información del mapeo digital de suelos en Honduras fue necesaria la creación de un grupo interinstitucional e interdisciplinario con capacidades en sistemas de información gráfica conocimientos expertos en suelos y otras áreas de desarrollo y en la cual participaron las siguientes instituciones las que han sido generadoras de esta misma información en algunas zonas de Honduras participaron instituciones como SANA la UNA el DICTA el ICF y toda esta metodología fue liderada en su momento por CRS a través del ingeniero Marco Trejo el cual envió un grato saludo y además de esto trabajamos en conjunto con la UCE y con la Universidad de Arkansas quienes fueron los que capacitaron o fortalecieron las capacidades valga la redundancia de las instituciones anteriormente mencionadas que es el mapeo digital de suelos históricamente se han desarrollado mapas tradicionales taxonómicos que brindan información de características importantes por ejemplo en la pantalla podemos observar dos tipos de mapas el mapeo tradicional que brinda información como por decirlo de alguna manera en tipo polígono que nos indican ciertas condiciones del suelo pero no tienen un nivel tan detallado ahora bien con el tiempo las metodologías han cambiado y se han involucrado temas como las estadísticas y nos han permitido tener un mayor nivel de detalle sin embargo hay que mencionar que el mapeo tradicional el mapeo taxonómico también es la base del nuevo mapeo digital de suelos entonces por ejemplo podemos ver que en los mapas de la derecha tenemos como unas cuadrículas a esas las conocemos como pixeles y nos indican valores específicos de una propiedad en este caso como el carbono del suelo entonces podemos tener esta información a ciertos niveles de detalle los cuales iremos viendo posteriormente ¿por qué es importante el mapeo digital de suelo? primero porque nos aportan información para la planificación y el ordenamiento territorial también apoyan la creación de políticas públicas a identificar limitantes y riesgos según las propiedades del suelo contribuyen a maximizar el potencial productivo de los mismos y los mapas también nos ayudan a permitir a maximizar los beneficios económicos vamos a ver ejemplos posteriormente de cómo podemos relacionar estos mapas con este tipo de detalle los insumos que utilizamos para generar esa información son los análisis de suelos las calicatas los modelos de elevación digital la información climática espacial como la precipitación y la temperatura los mismos mapas taxonómicos que han sido entiendo más detallados durante el durante el último durante los últimos años el conocimiento experto local conocedores de suelos que nos ayudan a alimentar a través de su conocimiento experto los mapas y la información referenciada este punto es bastante importante ya que si no se tiene la información de este tipo no se podrían desarrollar los mapas digitales de suelo entonces tenemos este conjunto de insumos de datos y posteriormente tenemos los componentes entonces toda esta información que necesitamos necesita de cuatro grandes aspectos primero la colaboración interinstitucional que las mismas instituciones que también poseen los datos que conocer que poseen el conocimiento y las herramientas puedan acercarse y trabajar en conjunto para generar la información a nivel del país convenios de participación de las mismas instituciones que permitan apoyar el fortalecimiento de capacidades de las mismas la práctica y la capacitación que nosotros podemos acompañar estos procesos de capacitación para que se puedan desarrollar estos mapas y el aprendizaje colaborativo cómo ir mejorando con el tiempo estos mapas mejorando su precisión y obteniendo mayor nivel de detalle ahora bien ahora que sabemos cómo la información que necesitamos los insumos y los componentes tenemos nuestro ciclo de la metodología la cual brevemente recopilamos explicamos y son cuatro partes pero la primera es la recopilación de los datos existentes lo que hablábamos y el análisis de la información tenemos que revisar que nuestras bases de datos no existen como datos atípicos que conocemos además de eso revisar el modelo de elevación que es la parte 2 para ver si no tenemos ningún nivel de talle y que podamos tener errores durante el procesamiento y ya después aplicamos el modelo conceptual en ese sentido aplicamos el aprendizaje automatizado a través de la lógica difusa en la cual ya empezamos a ver las condiciones del suelo con la combinación de toda la información geoespacial que anteriormente fue mencionada luego de que identificamos como estas clases de suelo que son similares que poseen condiciones similares en términos de topografía taxonomía información climática entonces procedemos a utilizar los análisis o las muestras de suelo para generar los mapas de propiedades estos mapas de propiedades se pueden actualizar siempre y cuando tengamos nueva información por ejemplo podríamos tener un mapa del 2020 de una propiedad como la acidez del suelo de una zona en específico pero si ahora en el 2022 levantamos nueva información fácilmente eso lo podríamos actualizar a través de la metodología ¿cuáles son las ventajas de este mapeo? bueno como lo decíamos se basan en la información taxonómica pero nos brindan detalles de las diferentes propiedades del suelo como la acidez como la materia orgánica como los elementos mayores y los elementos menores además de esto podemos tenerla a través de observaciones en campo y no únicamente a través del conocimiento experto y también podemos tener tres niveles de detalles finca, municipio y paisajes por lo cual podríamos generar información a esos diferentes niveles de detalles y como lo mencionaba anteriormente pueden ser fácilmente actualizables ahora vamos con los productos lo que hablábamos anteriormente era que podemos generar entonces en esta zona en la cuenca tenemos dos diferentes mapas que se han desarrollado a través del grupo gestor y que son de materia orgánica algunas texturas algunas también un mapa de acidez del suelo en los cuales podemos observar como patrones por ejemplo en el en el de acidez del suelo vemos como tres zonas que se identifican entre extremadamente ácidas fuertemente ácidas o ligeramente ácidas entonces ya teniendo esta información podemos identificar qué podemos hacer por ejemplo la aplicación de encalados o la corrección de ese tipo de problemas igual si tuviéramos problemas en potasio fósforo podríamos determinar y saber responder como preguntas en qué lugar o dónde existen estos patrones o qué hay esto es a nivel de de cuenca también existe la experiencia a nivel de paisajes cafetaleros entonces podemos identificar los mismos problemas patrones que nos permiten determinar qué prácticas podríamos realizar este esto este procedimiento se puede hacer tenemos esa zona de Guacerique y también existen otros otros mapas que se han desarrollado por el mismo grupo el producto nivel 2 utiliza la información del map de los mapas de propiedades para generar otro tipo de información por ejemplo podemos generar mapas de erosión del suelo mapas índices potenciales de cultivos como en los granos básicos o en el o en los en el perdón en café u otro tipo de cultivos que podamos desarrollar un portafolio de servicios ecosistémicos para mejorar las condiciones de la cuenca y identificar qué prácticas son necesarias a lo largo de un periodo de tiempo esto fue desarrollado por un colega de sana que es un que ha sido un producto bastante importante que es como ya un apoyo directo a la toma de decisiones en el territorio ahora bien tenemos como el conjunto de información tenemos nuestros mapas de propiedades nuestros mapas de interpretación ahora cómo lo hacemos consumible a los usuarios entonces para esto se desarrollan plataformas virtuales en ese sentido existen dos tipos de plataformas que nos permiten llegar a los diferentes usuarios y que ellos consuman la información que sepan cómo son las condiciones actuales de su suelo y puedan determinar qué hacer una de las de los tipos de plataformas es un visor en línea este nos permite la interacción directa con usuarios a través de servicios locales que puedan acceder a saber de sus computadoras y puedan hacer consultas de las diferentes propiedades del suelo lo que nos facilita ese tipo de plataformas es mejorar el acceso a la información que sea fácil de manejar por los usuarios mejoramos la toma de decisiones a través de estas consultas o podemos identificar problemáticas y tomar decisiones en base a eso para darles manejo el segundo tipo de plataforma son las aplicaciones móviles en este caso se ha trabajado con la universidad de virginia o conocida como virginia tech para desarrollar una aplicación móvil que permita visualizar los mapas llevarlos a campo sin necesidad de utilizar internet y que sea utilizable para los diferentes usuarios en este caso puede ser más específico los técnicos o los mismos productores y funciona sin internet tiene un localizador que nos permite identificar en donde estamos y revisar los diferentes mapas para conocer las condiciones en las que se encuentran los suelos de la zona entonces tenemos este proceso de generación de información pero también es importante dar y llevar esa información a los diferentes usuarios para ir mejorando la toma de ese tema me quedo por acá y muchas gracias me quedo por acá y me quedo por acá me quedo por acá me quedo por acá